Desde el Instituto Superior San José y 27 dependientes del Arzobispado de Corrientes, presentamos este material. Bueno, vamos a contarles que el Colegio de Operadores en Psicología Social y el Instituto Superior San José están organizando una conferencia magistral sobre una temática que está muy en boga ahora para todos los docentes, profesionales de las ciencias sociales y para la gente en general también. Es una conferencia sobre neuroeducación. Para este evento lo vamos a convocar al doctor Marcos Aldana. El doctor Marcos Aldana es un biólogo, también es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Belgrano y es muy prestigioso con respecto a esta temática. La neuroeducación es uno de sus temas favoritos y la verdad que es un excelente profesional dando tela para cortar para nosotros que estamos muy interesados en esto. ¿Por qué la elección del tema y por qué promocionarlo con tanta antelación? Bueno, la elección del tema es porque lo de la neuroeducación es un elemento que lo estamos necesitando todos. Si bien desde la psicología social nosotros creo que ya lo veníamos viendo antes, Enrique Pichón Riviera era un visionario con respecto a esto, pero ahora traer a la neuroeducación en estos tiempos es muy importante. Imagínate, dice el doctor Marcos Aldana que el saber ocupa lugar. Esto es algo que a mí la verdad que me tiene bastante entregado porque siempre nosotros veníamos diciendo el saber no ocupa lugar, estudiemos todo, pero él dice el saber ocupa lugar. ¿Pero por qué? Porque nosotros incorporamos cosas, pero si no la interiorizamos, no la procesamos, no la podemos usar, entonces no aprendemos verdaderamente como se tiene que aprender. Y para aprender esto tenemos que conocer desde la neuroanatomía hasta cómo funciona la célula, pero de una manera simple, no es nada complejo como tal vez pensemos, es neurología, es neuro... Es muy aplicable para el aula y el doctor Aldana trae este tema justamente con tips para ponerlos en el aula y que el docente o el profesional que está a cargo de un grupo humano pueda trabajarlo. Está destinado aquí en la conferencia. Y la conferencia está destinada a docentes, porque trabajan con grupos, a psicólogos clínicos, a operadores en psicología social, a trabajadores de campo que estén trabajando con grupos. En general, estamos vinculados cotidianamente con gente y esto es fundamental para que uno lo pueda aprender. ¿Inscripciones en el Instituto San José? Las inscripciones se van a realizar en el Instituto San José. Hoy me preguntaste por qué con anticipación, justamente porque vamos a trabajar con un cupo. El lugar que tenemos, si bien es amplio, pero sabemos que la convocatoria va a ser grande, entonces vamos a poner un cupo. Por eso con anticipación ya vamos inscribiendo. El valor es para el público general 300 pesos y para estudiantes en general que acrediten ser estudiantes de 200 pesos. Esto quiero recalcar es una inversión para cada uno que asiste a esta conferencia.